Este viernes 21 de marzo, el majestuoso Boquerón 2 presenta en exclusiva Primavera Sol 2014, con la voz de la ternura, Zacarías Ferreira Y el tema que yo tengo creo, desesperado Y el merenguero de calle, Tito Swing Viernes 21 de marzo, cantando éxito tras éxito, Zacarías Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Zacarías Ferreira, siento que te amo más Y Tito Swing Primavera Sol 2014, exclusivamente en el Boquerón 2 Compra tus tickets por adelantado, en el Boquerón 2 Magna Restaurante de Tacoma Park, Tiqueri.com y TicketLatino.com Información al 301-424-0745 ¡Cuéntame!